Lo que llevo puesto es parte de la liquidación de ETA en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca y como siempre el peinado es una gentileza de Geritage. Damos una vuelta de página y el Padre Rolando Ernst va a hablar del inicio de la cuaresma y de la sorpresiva renuncia de su santidad del Papa Benedicto XVI. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal les va con esta cuaresma? La cuaresma son 40 días antes de la Pascua, por supuesto. Y según como caminemos en la cuaresma, vamos a celebrar la Pascua. Eso de Felices Pascuas, Felices Pascuas, Feliz Año Nuevo y todo eso, eso ya pasa. Como pasó también ahora, Feliz Año Nuevo. ¿Qué es lo que deseamos? Que tenga paz, que tenga felicidad, que tenga buenos augurios en Pascua, en Navidad, etc. Pero depende mucho de nosotros. Depende mucho de lo que vamos poniendo durante todo el año. ¿Se acuerdan ustedes de lo que les decía el domingo pasado acerca del equilibrio que había que buscar las personas en los parronas y en las mujeres? Bueno, eso es lo que tenemos que buscar en la cuaresma. Ser unos tipos equilibrados. Y todo es providencia de Dios en la vida, todo es providencia de Dios, ¿no? Dios estaba previendo que iba a renunciar el Papa. Entonces, a eso nos vamos a referir ahora. La renuncia de un Papa. ¿Cuánto hace que no se renunciaba un Papa? Y como 600 años. 600 años cuando no se ponían de acuerdo en elegir a cuál de los tres Papas seguían, ¿no? Porque había tres Papas en un tiempo. Qué barbaridad, ¿no? Entonces, fueron a buscar a uno que estaba ocultado en su vida de un monasterio de clausura. Y bueno, lo trajeron y vino. Estuvo 15 días, 20 ahí. Dijo, eso no es para mí. Y se fue. Renunció. Bueno, de eso hace 600 años. ¿Por qué renunció? ¿Porque había una interna en el Vaticano? No, no creo. Simplemente porque ya no le dan las fuerzas. ¿Ustedes vieron lo que es al Papa verlo caminando rapidito, rapidito, al principio de su pontificado? Y verlo lentamente, lentamente, a los últimos ocho años. Claro, porque es un hombre grande ya. Es un hombre grande. Y por eso renuncia. Para prepararse bien a dar cuenta a Dios del bien morir después. Por eso está bien. Está bien lo que ha hecho el Papa anterior, el Beato Juan XXIII. Está bien. ¿Por qué? Está bien, dice, yo no subí ahí que me saque el que me puso. Dios. Está bien este otro también. Si Dios sabe cómo estoy, atraso a la iglesia así, más vale que renuncie. Y renuncia. El 28 de este mes va a renunciar. Va a presentar la renuncia. Y nosotros vamos a ver qué Papa tendremos. Bueno, será bueno y santo como han sido los santos los últimos Papas que nos han tocado. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. El 28 de este mes va a hablar con los esposo de violencia. ¿Va a uno? Vamos a ver. Gracias.